Dando vueltas por Córdoba, que se van a venir a presentar el disco Perú que tocan algo que no es común acá y que a nosotros nos gusta mucho que tienen, y déjame, que no se sienta más ninguno de los bateros porque conozco muchísimo y están acá acá hay muchos de los mejores bateros que hay en Córdoba pero creo que esta banda tiene uno de los mejores bateros de la Argentina de la Argentina, grande y valésio quiero generar un fuerte aplauso esos son, y están acá, en la fecha de la radio, en la fecha de furor un abrazo grande al petado ahí, que está siempre con nosotros esos son, estereofónicos, con nosotros, en Queremos Hacer Furor ¡Buenas noches, Zorro! ¡Buenas noches, Zorro! ¡Buenas noches! Buenas noches Sur Nosotros somos estereopónicos Sur Go 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 ¡Vamos! 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 ¡Viva! 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 Muy bien, estamos jugando un poquito Vamos con un clásico que nos gusta mucho, está en nuestro primer P Camino San Francisco ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¿Está bien? ¿Se escucha bien? Bueno, queríamos agradecerle a Nico, a Seba y a la radio Furuk por habernos invitado. Estamos muy contentos de estar acá, con el Chico de Soraya. Queremos tocarle, que estamos prontos a crear un disco. Va a salir a finales de marzo. Están todos invitados a escucharnos. ¡Vamos a tocar un tema que forma parte del disco este! ¡Se llama Boys Artin Papá! ¡Go, go, go! ¡Gracias! 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 Gracias por el trabajo así en mi canal y en mi canal. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Bueno, vamos a ir repasando un poquito del sur de los 60, papá. Esto es un cover. Aparece nuestro primer EP. Y este tema se llama... BIKITI DURRAC BIKITI DURRAC Para las aspiraciones Le shoe LAT A S crawこと asas Machine uv ¡Gracias! 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 Y es calor que hace acá arriba! Y las cervezas me saca el calor. Che... ¿Cómo están ustedes, eh? A ver, me vas. Queremos festejar el cumpleaños de nuestro querido saxofonista, vintarrista teomas Herrera. Que hoy cumple 48 años. Un aplauso fuerte para él. Una escrita fundamental de... Me traigo que sigue su lámpara más para fortalecer el teleponico. ¡Vamos! 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 Mientras vamos poniendo aire el señor Andrés Valencia, le queremos contar, como hace un rato te dije, marzo, finales, estaremos presentando lo que es nuestra primera placa. Luego, tenemos una experiencia aquí, que estaremos tocando en Perú, a finales de abril. ¿Te digo de abril, no? ¿De fin de abril? El objetivo del combate representativo del género con las penales expresas. Los Pan Bar, los del Té de Rock, los de Brasil y los bélgiles. Vamos a dar para nosotros que nos han invitado a esto. Vamos a bajar un poquito, este tema también pertenece a los telefónicos, se llama Salinas. Ustedes imagínense que están en un auto, en el medio de la salina, con ustedes y nada más que con ustedes. ¡Vamos! 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 Este tema que sigue es un homenaje a los ciratutos y a los comunistas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bravo! 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 Bueno, como lo estas conduciendo vamos con 어떤 telefonios ¿Escuchas? 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 ¿Se escucha bien? ¿Bien? Desde Barrio y Barrio. Juntos. ¿Escuchas? 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 ¡Gracias! 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 Un aplauso gigante para el señor Valercio Andrés, el mono atrás de la esposa. ¡Gracias! 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 Bueno, los últimos temas, papá. No nos fuimos nunca de Barrio Alverde. Este tema significa mucho para nosotros. También cantar en el disco es una zapa dedicada al gran Chaco de Madrid. Por si no lo conocen, por favor dense gusto de escuchar aunque sea un tema. ¡Vamos con la saldita de Alverde! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.